Saludos y bienvenidos damas y caballeros a un escalofriante viaje a lo desconocido. Algunos hemos escuchado toda clase de historias involucradas con necrofilia. Esta es una práctica grotesca, por supuesto que sí. Y también suelen ser temas un tanto o muy morbosos contados en estos canales similares como al de su servidor. Esta historia que estás a punto de conocer combina algunos elementos tanto de suspenso y terror que si bien no tienen mucho que ver con una situación al 100% paranormal créeme que si te encontraras en la misma posición del protagonista, te mueres de miedo. Acompáñame a conocer esta macabra crónica sucedida a un seguidor. El necrófilo. Historia basada en hechos reales. Mi nombre es Nazaret Martínez y comenzamos. Relatos Entre las voces de lo desconocido Como les comentaba, queridos seguidores, vamos a hablar de una historia muy interesante que al final termina de una forma muy inesperada. Créanme que está... Esta historia comienza de esta forma. Saludo a todos con total respeto Desde su humilde casa en el país del Salvador Quiero compartir con ustedes una experiencia, una vivencia que fue para mí muy aterradora y tal vez para algunos sea muy chistosa. Todo esto se desencadenó a partir, pues, de malas amistades de mi parte, también de muy malas decisiones. En la actualidad, tengo 70 años de edad y evitaré dar mi nombre, ya que sigo viviendo en la misma localidad en la que me encuentro hasta hoy en día que fue donde sucedió todo esto que estoy a punto de contarte. Actualmente, aquí vive toda mi familia. Por lo cual, te pido una disculpa de antemano por no poder identificarme al 100%. Mi experiencia sucedió cuando yo tenía escasos 12 a 15 años de edad. En aquellos tiempos, y en un país tan pobre como el mío, no existían, no habían muchas cosas en las que podíamos entretenernos. Solo se podía asistir a las juntas con los amiguitos, con algunos familiares, con los primos. Íbamos a visitar a nuestras amigas de la escuela cada que se podía. O simple y sencillamente, que era nuestro caso, nos parábamos justo afuera de la cantina de nuestro municipio para ver si a algún borracho se le caía alguna moneda o algún cigarrillo para aprovecharlo. Como nosotros ya nos creíamos adultos, creíamos que ya podíamos hasta tomar y fumarnos algún cigarrillo. Cabe mencionar que muchas de las cosas que yo realicé, muchas de estas las hice por encajar dentro de estos pequeños grupos de amigos. Yo sé que muchos de ustedes lo entenderán. La realidad es que nunca surgió una idea maliciosa de mi parte. Mis padres eran totalmente rígidos, como no se lo pueden imaginar. Mi padre, que ya se encuentra en gloria de Dios, me hablaba con la mirada. Y mi madre, con una seña de su mano, entendías que estabas haciendo algo bien o algo mal. Típico, típico de los padres tradicionales. Las personas de mi edad, yo sé que me entienden. Siendo sincero, todo esto por parte de mis padres fue la mejor educación que pudieron darme para poder salir adelante en esta vida. Aunque a veces también creo que se les pasaba la mano. Aún así no tengo absolutamente nada de que quejarme porque todas sus enseñanzas me ayudaron a sobrevivir hasta el día de hoy. Cuando realizaba cualquier tipo de travesura o alguna acción imprudente, en conjunto obviamente con mis amigos, que era cuando sucedían las cosas, mi miedo, el miedo real de mi parte, era que lo supieran mis padres. Cualquier tipo de travesura o algo malo que haya realizado, a mí me daba pavor que ellos lo supieran. Pero a la vez sentía adrenalina de jugar con el peligro. Todo esto se sentía bien. Recuerdo que cuando llegué a esta edad de los 15 años, yo le ayudaba a uno de mis vecinos que tenía una carpintería. Yo solamente logré estudiar hasta el nivel de la etapa primaria y de ahí en adelante tuve que dedicarme a trabajar. En mi familia no había muchas posibilidades y pues tuve que empezar a ayudar a mis padres. Mis horarios de trabajo eran de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por lo cual a la salida tenía tiempo para ir con mis amigos y tenía que regresar a mi casa. Un máximo que me daban de entrada a la casa eran por ahí de las 9 de la noche. Este era el horario impuesto por mi padre. Comencé a hacer cosas. Cosas que no hacía cuando era un niño y es entendible. Ahora yo podía comprarme pues los cigarrillos y a veces hasta me compraba una cerveza o algunos tequilas. No había nada que me lo impidiera. Incluso mi padre estaba totalmente abierto a que yo experimentara con todo esto ya que él me decía que mientras todo fuese con medida no había ningún problema. Me daban total libertad por lo menos mi papá como para realizar este tipo de cosas. Incluso él muchas veces me invitó a tomar con él. Pero es gracioso pero tomar con él era muy incómodo. Era como de esa clase de borrachitos que se ponen muy cariñosos y sinceramente para mí era agobiante lidiar con con eso con mi papá tan cariñoso queriendo abrazarme queriendo besarme o sea no era como como que lo mío. No era divertido en pocas palabras. Con mis amigos no paraba de reír de las tonterías que realizaban cada uno de ellos y una característica muy especial en este grupo con el que yo me juntaba es que todos todos éramos malísimos con las mujeres muy introvertidos muy muy cerrados a hablar con ellas. Me refiero también a que pues al no ser muy atractivos no teníamos muchas oportunidades de conseguir novia o algo por el estilo aparte de que teníamos muchas inseguridades. Yo creo que a esa edad todo esto es algo muy normal. Recuerdo que en una ocasión entre toda esa camaradería surgió una plática que me pareció totalmente loca. Hubo algunas propuestas totalmente fuera de lugar. De entre todos que éramos seis personas comenzamos a hablar y surgió una pregunta. ¿Quién ya había tenido relaciones íntimas con alguna mujer? y de entre todos entre todo este grupo solamente uno nos había confirmado que ya había tenido relaciones íntimas. Para nosotros era lógico también era el único que tenía novia y al preguntarle que cómo había sido esta relación nos dijo que no podía contarnos porque nos asustaríamos inmediatamente comenzamos a hacerle burla diciéndole que era un mentiroso y que solamente lo que quería era lucirse con nosotros agobiarnos con que nosotros no no habíamos tenido esa oportunidad que él tuvo que seguimos tomando al paso de unas horas ya estábamos más alcoholizados de lo normal al estar un poco más envalentonados este amigo nos dijo que su primera vez fue con una muerta yo estaba algo mareado pero lo recuerdo claramente no me equivoqué lo escuché al escuchar algo tan loco le pedí que si por favor me repetía qué era lo que había dicho y este me lo dijo aún con más lujo de detalles estas fueron sus precisas palabras de mi amigo pues verás hace como medio año mi jefe estaba chupando así como nosotros ahorita unas cervezas y algunos tequilas recuerda que mi jefecita ya tiene algunos años de que ella falleció yo no considero que mi jefe sea una mala persona así que creo que jamás él se atrevió jamás fue capaz de lastimar a alguien para poder lograr desahogar sus deseos sexuales esa noche era especial según las palabras de mi pa era una noche especial para una misioncita eran alrededor de entre las 2 y 3 de la mañana y entre los dos casi arrastrándonos nos dirigimos al panteón mi pa ya tenía un lugar a lo cual íbamos a llegar llegó directamente a una tumba donde estaba enterrada una chica que acababa de ser enterrada ese mismo día si recuerdas esta era la hija de don fulano que murió porque le picó una araña mi jefe como pudo con sus propias manos escarbó hasta dar con la caja y después con el cuerpo de la muchacha y ahí fue cuando comenzó a soltar su veneno en ella cuando terminó me dijo que yo también lo hiciera y adivina que lo hice y adivina que otra vez me gustó al escuchar este testimonio de mi amigo yo estaba atónito no sabía qué hacer no sabía qué decir y aún para rematar terminó con la plática diciendo que deberíamos ir al panteón y hacer lo mismo ya que todos éramos unos vírgenes inmediatamente le dije que era un puerco y que estaba enfermo y que él y su papá necesitaban ayuda y que eran unos babosos esas fueron mis palabras al escuchar mi amigo que le dije esto me dio un golpe con una botella de cerveza quebrándome la totalmente en la cabeza ya se imaginarán todo lo que sucedió yo caí al piso me levanté como pude y también le di unos puñetazos y de choto yo le di una pedrada en la cara y entre los demás nos separaron como pudieron porque pues acuérdense que todos absolutamente todos estábamos alcoholizados después del altercado decidimos que ya ahí se terminara ese ese convivio esa fiesta cada quien tomó rumbo para su casa y no se imaginan cuando llegué a mi casa la regañada que me dieron mis padres por llegar obviamente en esas condiciones borracho con la ropa sucia y rota totalmente golpeado y lleno de sangre en toda mi cara yo pensé que mi papá me iba a dar mis cinturonazos pero solamente me ayudó a sentarme en una silla de madera que se encontraba ahí a un lado de la entrada y le pidió a mi mamá de favor que me atendiera ahí se sentó a un lado de mi padre y me dijo que pues no estaba tan acostumbrado a estar borracho que esas eran las consecuencias de pasarse de copas de no controlar la bebida de no controlarla como se debe en algo tenía razón también pasaron algunos días y no me volví a juntar con este grupo de amigos con el que siempre pues yo asistía tal vez algunos de ellos ni se acordaban de lo sucedido en esta última reunión pero estoy completamente seguro de que el necrófilo si lo haría yo me imaginaba a este amigo que tendría la cara totalmente inflamada del golpazo que le di con la piedra pero bueno pasando un mes este amigo llegó a mi casa y me pidió una disculpa por todo lo sucedido él me dijo que esperaba que pues todo mejorara sobre todo nuestra relación de amistad la realidad es que pues yo lo estimaba mucho así que acepté su disculpa pero aún seguía pensando que algo en él no estaba bien como para hacer algo como lo que él me contó a la semana siguiente hubo una reunión entre el mismo grupo de amigos y me invitaron a la cantina de nuestro pueblo yo lo pensé mucho sinceramente consideré no ir porque no quería tener problemas pero decidí aceptar a fin de cuentas e ir a este lugar al llegar algunos de ellos ya se encontraban tomando ya estaban encaminados y claramente ya estaban algo enfiestados y entre todos estos el necrófilo era el más tomado les había prometido a mis padres que no volvería a suceder algún evento similar al que había pasado la última vez por lo cual de forma muy decidida yo tomé la decisión de no tomar me planteé esa idea de no volver a tomar de la misma forma por lo cual en esta ocasión solamente para no darles la contraria solo me tomé dos cervezas después de un tiempo al no estar en sintonía con ellos al paso de unas horas yo me quería ir a mi casa era evidente que yo estaba muy incómodo no me sentía bien con ellos de forma inaudita y poco antes de ponerme de pie para retirarme otro miembro del grupo que no era el necrófilo sacó a la plática estas fueron sus precisas palabras se dieron cuenta que doña fulana si esta señora con la que con la que todos nos idiotizamos esa que veíamos y nos comíamos con la mirada murió el día de ayer todos contestaron que sí que si lo sabían sabían a quién se refería bueno pues tal vez esta noche podamos divertirnos de otra forma en el panteón de la forma como nos platicó este cabrón que lo hizo con su pa todos dijeron que sí que no pasaba nada que lo tenían que hacer que si ese amigo lo pudo hacer también ellos me invitaron a ir inmediatamente yo me negué todos insistieron en que fuera aunque yo no hiciera nada yo lo decía más que que no que les fuera bien y que yo no me iba a involucrar que yo no quería tener problemas con nadie sobre todo que si alguien en el pueblo se daba cuenta de lo que estaban haciendo seguramente a todos nos lincharían o tal vez nos cortarían el miembro con un machete o algo similar en esos tiempos se hacía justicia de unas formas que no se lo pueden imaginar insistían la bola de cabrones en que fuéramos y de forma muy estúpida yo los acompañé en mí estaba esa duda de cómo también cómo luciría esa mujer ya sin vida pues era muy atractiva físicamente en en todo el trayecto al panteón estos se iban haciendo bromas iban cantando iban este alardeando que por fin iban a perder la virginidad y el más serio y callado entre todos era el necrófilo llegamos al panteón al cual ingresamos sin ningún problema ya que solamente en este había un perímetro hecho con un cerco de alambre de púas de estos alambres que utilizan para los corrales de vacas estos cabrones duraron un buen rato en encontrar donde sepultaron a esta supuesta señora y yo solamente volteaba hacia todos lados esperando que nadie me viera ahí y listo para esconderme cuando fuese necesario por si acaso por fin dieron con el lugar y uno de ellos comenzó a acabar con un palo que estaba justo a un costado dieron con el ataúd inmediatamente de hecho no tenía mucha tierra encima y procedieron a abrirlo yo pensé que cuando lo iban a abrir emitiría algún claro olor a putrefacción o ese olor a muerte pero no no fue así fue todo lo contrario parecía que acababan de perfumar esa caja de madera y la señora se veía impecable tal cual como la recordábamos en vida con la única excepción de que parecía que estaba dormida lo que más me asustaba en este caso era precisamente eso que parecía que estaba dormida imaginen solamente imaginen en el escenario destapan la caja inmediatamente le rompen la camisa exponiendo pues esa parte que tanto nos embobesía cuando caminaba esta señora y toda la bola de puercos desabrochándose el pantalón peleándose por ser los primeros en hacer su puercada inmediatamente todos comenzaron a acariciarle el pecho que les repito era su mayor atractivo de esta señora les digo que era muy bonita era una señora que a pesar de su edad atraía a cualquier tipo de hombres también adolescentes entre todos la sacaron de la caja la pusieron en un puño de tierra que estaba a un costado y comenzaron con la perversión les recuerdo que eran cinco conmigo eran seis pero yo no iba a participar uno por uno comenzaron a pasar para desahogarse por decirlo de alguna forma y al pasar el tercero sucedió lo aterrador que tal vez para alguno de ustedes les va a parecer algo chistoso creanme que en ese momento para mí no lo fue cuando uno de estos güeyes estaba encima de la señora escuché que éste comenzó a gritar no entendíamos qué pasaba y al observar con mayor atención parecía que la señora lo tenía abrazado y también se escuchaba un grito femenino un grito de una mujer todos comenzaron a asustarse y a tirarse hacia atrás yo intenté ayudarlo era el que se encontraba pues dentro de todo el grupo era el que estaba sobrio intenté ayudarlo jalándolo del pelo pero parecía que la mujer lo abrazaba más fuerte tomé de los brazos a la mujer para intentar abrirlos y para que éste pues pudiese liberarse pero cuando agarré una de las manos una de éstas abrió sus dedos y me tomó del antebrazo muy fuerte soltó a mi amigo para abrazarme a mí esta mujer imaginen el nivel de terror al sentir eso obviamente logré el objetivo que lo soltaran pero yo perdí el conocimiento al instante al sentir esa mano apretando mi antebrazo tal vez el susto fue demasiado fue una impresión muy fuerte para mí porque yo siento que hasta me golpeé la cabeza antes de continuar la historia yo sé que muchos de ustedes están pensando que todo esto es algo un tanto exagerado pero créanme que es algo que realmente sucedió fue algo que realmente viví no sé cuánto tiempo pasó pero cuando recuperé el conocimiento tuve la reacción más horrible más más aterradora de toda mi vida comencé a sentir que me daban pequeñas cachetadas jalones de cabello y algunos pellizcos por todo el cuerpo al abrir los ojos me di cuenta de que era la señora que estaba siendo ultrajada por estos cabrones esta se encontraba de pie tratando de cubrir su pecho con los pocos trozos de vestimenta que pudo recuperar y a la vez estaba limpiándose la zona íntima con un pedazo de su vestido también se veía algo desorientada volteaba hacia todos lados y pues la señora me habló es evidente que estamos en el panteón me podrías decir por qué estoy aquí como pude le contesté señora usted se murió antier que que me morí la señora siendo una demanda de mano me pidió que me sentara siéntate y que le explicara todo lo sucedido y pues eso fue lo que hice no me quedó de otra yo le dije que le habían dado por muerta de alguna forma a esta señora que yo no sabía mucho sobre ella que sabía que había muerto porque mis padres lo sabían en un pueblo tan pequeño como el nuestro pues todo se sabe solamente sabía que había fallecido pero jamás dijeron la razón y pues que todo mundo sabía que fue enterrada también le platiqué a la señora como terminamos ahí y como uno de mis amigos les dio la idea a todos los demás de perder su virginidad con una muertita recién enterrada y que la elegida había sido ella por ser la más reciente en ser enterrada la señora claramente era de un carácter muy fuerte y me dijo a ver mijo haré de cuenta como que no pasó nada que tú y tus amigos no me hicieron nada cabrón pero me vas a tener que hacer un favor vas a tener que hacer algo por mí ¿de acuerdo? vas a ir directamente a mi casa ahorita no después ahorita le vas a decir a mi familia que estoy aquí en el panteón que los estoy esperando no sería prudente que yo me presentara directamente en mi casa porque los voy a matar de un susto si me entiendes si te preguntan que como lo sabes solamente les vas a decir que ibas pasando por un lado del panteón y que solamente comenzaste a escuchar gritos y que tú escarbaste y tú abriste mi ataúd yo no contestaba ni decía absolutamente nada a esta señora pero ella pues me presionó ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo muchacho? pues sí señora estamos de acuerdo me dirigí a la casa de la señora imaginando toda clase de escenarios como por ejemplo un fantasma de la señora castigándome por ser partícipe de una aberración como esta o también otro escenario como por ejemplo espíritus acompañándome para toda la vida o tal vez que cuando regresáramos al panteón el ataúd y la señora intactos en el panteón o el peor de todos el pueblo encima de mí matándome a pedradas pensando que había ultrajado el cuerpo de la señora un sinfín de eventos trágicos desfilaban por mi cabeza llegué a la casa de la señora recordemos que eran entre 3 y 4 de la mañana ya para ese momento una de las hijas salió con lámpara y machete en mano me dijo que que se me ofrecía a esas horas de la noche y por detrás de las puertas de madera yo solo le dije que su mamá me envió para decirles que ella los estaba esperando en el panteón inmediatamente la muchacha le gritó a sus hermanos me pidió esta muchacha que le dijera lo mismo a sus hermanos que lo escucharan de mi viva voz y pues fue lo que hice les di la información que la señora me dijo que les dijera yo a ellos la hija mayor comenzó a decirle a otro de sus hermanos ves que no me equivocaba yo lo sabía yo lo sabía y no me hicieron caso cuando ellos ya se estaban alistando para ir al panteón yo ya me estaba alistando para irme a mi casa cuando intenté irme a la casa para tal vez emprender algún plan de huida por lo que llegara a suceder uno de los hermanos se les hizo un tanto sospechoso que yo quería irme y pues todo lo que acababa de suceder y me exigió obviamente con el machete en mano me exigió que los acompañara y no me quedó de otra yo no sabía con qué me encontraría en ese cementerio estaba más que aterrado estaba asustadísimo caminamos hasta el panteón y al llegar tumbamos el cerco el cerco de alambre de púas para que todos pudiesen pasar al llegar a la tumba de la señora que creen que sucedió la señora estaba sentada en el mismo montón de tierra en el que estaba siendo ultrajada y al ver a sus hijos sonrió y solamente extendió los brazos para pedir un abrazo de ellos al suceder esto después de que pues sus hijos fueron por ella me pidió que me fuera la señora solamente haciéndome una seña con su mano así de vete vete ya no te quiero ver todo se supo en el pueblo inmediatamente era totalmente evidente que pues yo dejaría de juntarme con los que yo llamaba a mis amigos que para su mala suerte en años posteriores muchos de ellos se hicieron pandilleros y perdieron la vida a mí en el pueblo cuando sucedió todo esto me decían que era un héroe y que mis papás pues no podían sentirse más orgullosos de mí por presuntamente salvar la vida de una muerte pues segura según lo explicado por la familia de esta señora ella tenía una enfermedad que le hacía parecer que perdió la vida en estos tiempos sabemos que esta enfermedad se llama catalepsia y dentro de todo este caso lo peor o lo que yo les comentaba que es lo gracioso de todo es que la señora se burlaba de mí cada que me veía se dirigía a mí como si como se los explico como si fuéramos los mejores amigos y para mí era muy incómodo y en ocasiones cuando me la encontraba en la plaza o en el mercadillo cuando estaba cuando estaba solo cuando no iba en compañía de nadie y la señora también estaba sola en alguna ocasión de estas me dijo que mi calentura y la de mis amigos le salvaron la vida que estas fueron las palabras que bendita riata que nos cargamos que hasta le regresamos la vida que a pesar de todo fue una forma muy sabrosa de regresar a este mundo la señora vivió como 15 años más después de este evento yo recuerdo que asistí al funeral su familia duró alrededor de una semana o pasado de una semana velando a la señora hasta que comenzó a oler mal obviamente esto lo hicieron para asegurarse de que esta vez no la volverían a enterrar viva yo sé que tal vez esta historia no sea una historia de terror convencional paranormal o sobrenatural como todas las que se cuentan pero créanme que es algo real saludos Nazaret Martínez y gracias por leerme pues que tal queridos seguidores esta es la historia que envió un seguidor desde El Salvador yo no he sabido de forma directa de personas que que hagan este tipo de prácticas solamente he visto pues documentales información sobre asesinos o personas pues que tienen algún tipo de de enfermedad o acceso a muertos que realizan este tipo de prácticas pero bueno ustedes que creen de esta historia que sea algo real que no sea algo real a mí dentro de todo lo que platica este muchacho bueno este señor cuando era muchacho yo creo que si es algo posible y que haya sido una persona con catalepsia es totalmente muy coincidente muy mucha casualidad en este caso pero bueno lo que más me dio risa fue el final que si si es muy gracioso que haya dicho eso la señora como para como para molestar al muchacho imagínense la señora ya esté pasando hola cabrón te acuerdas cuando me agarraste en el panteón o sea quien se imaginaría algo así después de algo tan aterrador pero bueno quisiera saber que tal les pareció esta historia esta experiencia a mí me pareció muy interesante muy entretenida y yo espero que también haya sido así para ustedes esta historia si tienes algún tipo de tema que quisieras que habláramos aquí en este espacio leo tus comentarios para saber cuál sería el de tu preferencia yo te agradezco por quedarte hasta el final y no te pierdas la siguiente crónica del miércoles próximo mi nombre es Nazaret Martínez y te deseo buenas noches no te pierdas 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 Gracias.